Brian, muy buen partido el día de hoy por tu parte. Ahorita el equipo creo que está en un proceso interno de competitividad muy sano. Te toca a veces jugar de titular, te toca a veces estar en la banca. Últimamente has tenido un buen rendimiento. ¿Cómo te has sentido tú en esta temporada, en lo que va de temporada con Real Salt Lake? Sabiendo que el equipo está en un buen momento y que es importante mantener todavía esa buena competitividad. Buen juego hoy. El equipo ahora mismo está en un proceso muy positivo y competitivo, un proceso muy saludable. A veces tienes que ser un comienzo, a veces tienes que salir de la banca. ¿Cómo has sentado esta temporada con RSL? Buenas noches. Como dices, estoy haciendo bien las cosas, el grupo está bien. Estamos haciendo buenos partidos. Creo que el equipo se está entendiendo cada vez más bien, cada vez mejor. La verdad me siento muy bien. Estoy jugando a lo que el nivel que el club me exige. Y también me gustaría quedarme aquí, obviamente. Ojalá que se dé eso. Ahora esperar eso también. Que la verdad que, como te dije, me gustaría que sea así. Y el equipo creo que va muy bien. Y como dijiste vos, que hay mucha competitividad. Y eso me gusta más porque puedo ejercer más mi juego. Y puedo demostrar lo que yo puedo dar al equipo. Bueno, ahora que lo mencionas un poco con respecto a que te gustaría quedarte. Me imagino que es por toda la situación, ¿no? Que el equipo está jugando muy bien. Creo que está esa situación anémica agradable entre el grupo. ¿Ha habido algo que tú sepas con respecto a las negociaciones, con respecto a permanecer todavía en Real Salt Lake? Obviamente, las negociaciones están sucediendo con ti, quedando aquí con Real Salt Lake. ¿Tienes alguna cosa? ¿Hay alguna información en términos de tu quedando aquí? Sí, sí, estoy integrado de todo. Obviamente, estoy integrado de todo. El club está hablando, están hablando ahí ellos. Están hablando. Creo que puede ser que me quede aquí. No es nada seguro. Pero sí, como dije, me gustaría quedarme aquí. Es lo que más deseo ahora mismo. Y desde antes ya quería. Ya le dije que cuando hablaba con la prensa, siempre decía que quería quedarme. Y era porque había algo en este grupo. Y creo que vamos a dar grandes cosas. Aparte que estamos haciendo bien las cosas. Y creo que hasta podemos salir campeón ahora que tenemos oportunidad. Sí, claro. Sé la situación y sé lo que está pasando. Hay definitivamente conversaciones cuando estamos hablando. Creo que voy a seguir. Creo que se va a funcionar así. Pero no estoy seguro. Pero, claro, quiero estar aquí. Y me gustaría estar aquí. Creo que estamos haciendo cosas bien y en la manera correcta. Y espero que lo funcione. ¿Alguien más en español? Brian, felicidades. Muchas gracias. Has superado mucho. Te has encajado bien en el equipo. Estás haciendo bien las cosas. Pero quiero preguntarte, aparte del Real Soleil y todo esto. Hablábamos el otro día de las eliminatorias que se aproximan en Sudamérica. Es muy difícil. Has tenido alguna conversación con la gente de tu país. Has estado ya antes en selecciones menores. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo ves las cosas? Tú, ya que están bien para ti. Ya viene, paras un mes aquí en la liga. Pero después de un mes, ya comienzan las eliminatorias en Sudamérica. En términos de Sudamérica en competición, obviamente, things going well down on that end. ¿Has hablado con el equipo nacional o algo en respecto a eso? Sí, obviamente, sí. Hablo con ellos. Siempre estoy en contacto con el técnico. Estuve desde la sub-15 de la selección. Estoy hasta ahora. Estoy muy feliz. Y creo que voy a tener oportunidad bastante en la selección. Siempre me consideran muy bien ahí los técnicos. Guillermo me considera muy bien. Y creo que sí, voy a seguir viviendo. Porque estoy haciendo bien las cosas. Creo que estoy haciendo bien las cosas. Y se nota, obviamente. Y ojalá que en las eliminatorias me vaya bien y pueda seguir viviendo. Sí, estoy en contacto con ellos. Estoy hablando con ellos. Y estoy en contacto con el entrenador, por supuesto. Así que ahora estoy muy feliz con todo. Y creo que seguiré mi camino hacia esa dirección. Creo que seguiré ahí. Y espero que todo se progresa y continúe adelante. Todo es negociación. Volviendo a la MLS, es negociación en cuanto a si te quedas o te vas. Acabas de decir que te encajaste en el equipo. Si fuera tu decisión, si tú tendrías que elegir regresar a tu equipo o quedarte aquí. Obviamente, dijiste que querías quedarme aquí, pero estamos en Salt Lake. Si fuera tu decisión y solo fuera tu decisión, ¿estabas quedarte aquí o volverías a tu equipo? Obviamente, preferiría quedarme aquí 100%. Es lo que, como dije, desearía que pase eso. Y ahora vamos, como dije, a esperar. Vamos a ver qué pasa. No sabemos qué va a pasar, pero sí me gustaría quedarme aquí. Es lo que deseo, sí. No, of course, I would obviously prefer to stay here. We do, however, have to wait and see what happens. Pero, if I'm being honest, of course, I would prefer to stay here. Gracias. Nosotros también queremos que te quedes. Anything else in Spanish? If not, we'll move on to English. Any questions? Good? All right. How does it feel to play in the midfield with guys like Pablo and then also have a newcomer in Nelson to join that midfield? ¿Cómo se siente jugar en el mediocampo con Pablo y toda esa situación con ellos? La verdad, muy bien, muy bien. Creo que nos complementamos muy bien. Ahora que jugamos muchos partidos, creo que estamos entendiendo la forma de que, de juego, vamos a decirle, que Pablo quiere, la forma que Pablo quiere jugar. Creo que también con Nelson, él es nuevo, pero creo que nos vamos a complementar muy bien también. Con Pablo, obviamente, me llevo más bien, digamos, porque estábamos jugando ya hace tiempo. Pero sí, con Nelson también va a ir muy bien. Creo yo que los tres estamos haciendo un buen trabajo. Y creo que vamos a hacer un gran equipo en general. Everything's going really well. Creo que nos vamos y jugamos muy, muy bien juntos. Ahora, específicamente, porque estamos jugando tantos juegos, creo que nos relyamos en el otro, y en la forma de que Pablo nos preguntó. Con Pablo, claro, nos vamos bien, jugamos bien juntos y nos alimentamos. Y nos vamos a hacer un buen trabajo y me alegra. Y espero que sigamosnos en adelante. ¿Tienes más? Gracias. 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 ¿Marías? Hola. ¿No? 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 Gracias por ver el video